Hola, soy Claudia. Estamos aquí para anunciar que empezamos un nuevo proyecto y es que queremos dar vida a nuestro canal de YouTube. Queremos enseñar mucho producto, responder muchas preguntas, hacer recetas... Por ello, pues esperamos estar mucho en contacto con vosotros. ¡Bienvenidos! Hoy solo quiero hablaros de qué vamos a hacer con estos vídeos, qué vamos a mostrar. Lo primero es producto. Tenemos muchísimas ganas de enseñar mucho producto porque hace ya tres años que empezamos con el proyecto y una de las cosas que a veces nos frustra un poco es no poder mostrar o enseñar realmente la calidad de los mismos, enseñar los tamaños, los acabados... Hay productos que son chulísimos y simplemente con una foto es muy difícil transmitir. Así que esperamos que enseñándolo y hablando de ellos os podamos ayudar a entender qué es exactamente. La segunda cosa que queremos hacer es hacer recetas. Tenemos un chef, que es un gran chef y un buen amigo además, a quien pronto que conoceréis y con él queremos enseñar cómo utilizar los productos, cómo sacarles el máximo partido y cómo elaborar cosas muy chulas y deliciosas. El tercer motivo por el que empezamos el canal es para responder dudas. Vamos a empezar respondiendo las dudas que surgen habitualmente, las que nos planteáis por teléfono o por e-mail, porque hay muchas dudas que son frecuentes y que mucha gente tiene, pero también nos encantaría responder cualquier pregunta que tengáis. Así que os animamos a escribir a tienda.claudianjulia.com. Con cualquier cosa, dudas sobre el proyecto, sobre productos, lo iremos respondiendo. Esto es todo lo que quería contaros hoy. Solo animaros a suscribiros, podéis hacerlo aquí abajo. Y nada, nos vemos muy pronto con los primeros vídeos y alguna receta.